Amigo mío, a ver amigo, usted que hace rato que está aquí... El señor era peluquero, ¿no? Hola amigo, mira... ¿Cuál es su nombre? Víctor. Don Víctor, ¿cuál es el problema? Mi problema es que yo subo un acoso constante de Carabineros hace más de un año. ¿Por qué? Llevo un año tratando de sacar mi parte, me lo acaban de pasar el día viernes, y el día de ayer ya Carabineros me sacó una multa. ¿Pero por qué le sacó una multa? Porque me... por acoso ya, pues no es un tema normal, posiblemente... Yo soy comerciante de la Mercedes. Ya, ya, eso, partamos de ahí, partamos de la base. Yo soy comerciante de la Mercedes, yo tengo comerciante de electrónica, vendo audífonos, de todo. Hay hartos clientes que tengo. Me costó sacar mi patente, ¿cachai? Ahora fui, saco mi patente, va Carabineros, me consulta, le digo, no, aquí está mi patente, no, que no... En este momento no la tenía platicada porque como la pasaron hace poco, me dijo, no, no me sirve, no me sirve, no me sirve. ¿Y qué es lo que hace Carabineros? Va y aquí me saca la multa. Ya, pero a ver, ¿cuál es tu nombre de nuevo? Víctor, 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 Víctor. ¿Usted tiene su local establecido? Sí, pues... Sí, ya, tiene un local ahí establecido. Usted sacó... Perfecto, clarísimo. Usted tiene su cuestión municipal, su orden municipal. ¿Y cuál es la razón del parte? Ya que todos los meses Carabineros me hostigan el puesto, me saca parte. ¿Pero por qué le sacaron un parte? Porque, mire, hay un caballero que trabaja al lado mío, él vende lo mismo que yo, y tiene una familia que es Carabinero igual, que hoy día fue a mi puesto a pararme los carros. ¿Qué dice el parte? Porque el parte dice la razón del parte. A ver, ¿qué dice? Trabajo en la vía pública, consiste en accesorios para teléfono celular, sin parte, permiso... Sin portar. Sin portar permiso municipal. Justo yo en el momento te lo mostré de mi teléfono, le dije, mire, lo tengo aquí porque no quiero que se me arrugue, para poder yo plastificarlo. ¿Te mostró el permiso? Yo lo mostré, pues me dijo, no, no me sirve, no me sirve, no me sirve, porque tiene que estar en... Platificado. No, tiene que estar... A la vista. A la vista, ahí en el momento. En el momento, ya. Así que no, pásame tu carnet, pero cómo, si está mi permiso ahí, cómo me sacaron el parte. No, pásame tu carnet, pásame tu carnet. Yo ahí lo empiezo a grabar y me dijo, no, si yo no te he consultado por tu carnet, nunca me han pasado tu carnet, y me empieza como a llevar la costaria, hasta que me saca el parte. Hoy día, de nuevo, a carabinero. Y se lo mostró, pues, le mostró. Y lo chistoso de este parte, que cada UTM vale 52 mil pesos, pues. Y por... 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 O sea, estoy pagando un parte, en vez de pagar mi arriendo. Y estamos hablando del alza. Yo ahora, ¿con qué? Yo compro aceite, pan y... Y todo lo que tiene que comprar. Ya, pero ahora... A ver. Ahora imprimió, ahora imprimió el documento. Sí, y yo no soy el único... Yo ni siquiera soy el único comerciante que tiene acá, aparte, porque hay varios colegas míos que trabajan acá en Puente, que sufren del mismo acoso de carabinero. Y no sé... Y no sé qué pasa aquí con la Cabo Roja. Ella es la que anda en... en sacando todas esas infracciones. Bueno, ojalá se solucione, pero por lo menos ahora ténganlo ahí a la vista. No, porque... Porque a mí me gustaría que ustedes fueran a la municipalidad. Ahí, con toda esta gente, para que toda esta gente vamos a reclamar a la municipalidad, porque aquí no sirve, aquí no encontramos al alcalde, acá el alcalde nos va a dar respuesta. Porque sí. Amigo. Allá en la municipalidad nos va a dar respuesta. Muchas gracias, se pasó. Oye, pero a lo mejor le ha alegado al juez. El alcalde debe estar viendo, así que ahí le mandamos el mensaje. ¿Cómo está? Oye, que hay buena pinta, con... ¿Qué buena pinta me sacó? Juan Pablo. Dile que tú eres sí. Vemos lo importante, mire. Ahí está. Hay gente, hay gente aquí, mire, hay gente que reclama el alza. Sí. Oye, pero... Oye, pero... Se llevó a vos. Se llevó. Se llevó. Se llevó. Oye, Juan Pablo, dé una autoridad, por favor, tranquilo. Oye, J.P. Oye, Juan Pablo. Que esto que está... Que lo que está haciendo Juan Pablo aquí, que nos lo haga para que se vea bonito, para que la gente que está viendo en las teles diga, oh, que está bien Juan Pablo, está hablando súper bien, pero hagamos algo, po. Oye. Hagamos algo. Mira. Que la gente que viva para allá para las condes, que la gente que viva para allá para los Barnecheas, la reina, se ponga en los pantalones de nosotros. La gente acá gana un sueldo de cuánto, 400 lucas, 300 lucas, 500 lucas. ¿Usted cree que en un mes uno va a vivir con 500 lucas? Si todo sube, gasta 200 lucas en el puro supermercado y le da 200 lucas en el puro supermercado. Dile que de eso estamos hablando. Y le da 200 lucas en el... Ya. Dile que de eso estamos hablando. ¿Y qué le damos a nuestro hijo? Dígame usted. Ahí está. Ahí está el mensaje. Un hijo de dos años. Que todos los días lucho. Ya, pero que le deje hablar a los otros. Guerrero a la municipalidad. Dile que compartamos. Porque yo he estado afuera de su oficina, he estado con él sentado en su oficina. Y aquí, y aquí, y aquí me tiene su permiso. ¿Para qué? ¿Para que el carabinero me siga partiendo? ¿Para qué me lo dio, señor alcalde? Si al final me siguen partiendo igual. ¿Qué pasa en la comisaría de Puente Alto, segundo? Yo el día sábado fui apuñalado por un comerciante colega mío de allá. Se juntaron todos los comerciantes, todos los comerciantes de allá. Dile si nos puede escuchar. Víctor. Víctor. Dile si Víctor nos puede escuchar. Víctor. Me voy detenido. Víctor. Mientras estaba en la comisaría detenido, escucho cómo los carabineros tratan mal a las carabineras. Eso no se dice. Adentro de la comisaría hay un abuso del hombre contra la mujer carabinera. Esas cosas no se dicen. Déjenos hablar a todos también. Víctor, mira, justamente este tema. Víctor, ahí ya lo dijiste, te lo dijiste y está claro. Julio, Julio. Víctor, 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 Víctor. Ya lo dijo, ya lo dijo. Me parece bien. Ya te dimos la tribuna. No es para exaltarse ni nada por el estilo, porque en ningún momento te interrumpimos todo lo contrario. Te dimos íntegramente, íntegramente todo. Ahora lo que vamos a hacer, te desahogaste. Se desahogó, se desahogó. Me parece perfecto. Me gusta. Perfecto. Te lo agradezco. Pero ahora el estudio también quiere comentarlo. ¿Te parece para qué? Julio, Monse, te doy el pase a ti. No, no. Si ya se desahogó, Víctor, está bien. Lo importante es que él partió con el tema del parte. Realmente, yo creo que en la medida que él vaya a apelar a este parte, porque también hay que buscar la fórmula de que lo entiendan, de que lo entiendan a Víctor y que vaya ahí a apelar, a lo mejor se puede buscar una solución porque él tiene su permiso, ¿no? No lo tenía físicamente y él tiene su permiso. Agradecele a Víctor y vamos buscando otros testimonios. Y dile, claro, aprovechemos la tribuna. Agradece, Víctor, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? A ver. Es una serpiente que me la encontré el otro día. ¿No es de verdad? Ahí en la cámara, en la cámara. Por favor, a ver, pero ahí. No, 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 trátenlo de sigla, por favor, papito. Tenemos una subvención aquí. Ah, salió de un huevo, la serpiente salió de un huevo. ¿Salió de un huevo? Sí. ¿Pero es de verdad? ¿Qué haces con ella? Ah, la traigo acá porque la voy a vacunar. ¿Pero que la trate mejor? ¿Te viniste a vacunar? Sí. Pero qué bien, pero qué bien. Y mire cómo la... ¿Es real o es de plástico? ¿Cómo te llamas tú? Agustín. Agustín. Sí, venga a dar un saludo para mi mami. Agustín, primero pensé que era de verdad. Pero es de plástico, Juan Pablo. Oye, que Agustín de repente llegó con la bicha. Ahí la había así, entonces no entendía nada. Pensé que estaba frente a una situación de maltrato animal, me estaba buscando. Pensé que era por ti a morder. ¿A quién querés saludar? Yo dije, me va a morder la bicha. ¿A quién querés saludar a Agustín? A mi mami, que le quiero dar un gran saludo porque la quiero mucho. Eso, ¿y cómo se llama tu mami? ¡Machito, muy linda! ¿Cómo se llama? Marta. La Marta. ¿Y dónde está tu mamá? Está por... Ahí está la Martita. La Marta también es mi mamá. Oye, ¿cómo se llama la bicha? ¿Y tiene nombre en la bichita? Sí. ¿Cómo le quisiste poner? Snuki. ¡Snuki! Sí. ¡Qué buen nombre, Snuki! Claro. Agustín, ¿en qué curso vas tú? En quinto B. ¿En quinto básico? Sí. ¿Y lo estás en el colegio porque te estabas vacunando? Exacto. ¿Y ahora vas a ir al colegio o te vas para la casa? Me voy a vacunar. ¿Ah? Me voy a vacunar. ¿Todavía no te has vacunado? No. Ah, ¿ahora te vas a ir a vacunar? Sí, con mi mamá. Ah, perfecto. Oye, pero que te vayas súper bien. Gracias. Muy tía, ¿no? Con su mami. ¿Salió de nuevo la mamá? ¡Hola, mami! ¡Oh! Te quiero mucho, mami. Eso es. ¡Qué lindo! Muchas gracias, te quiero mucho. Gracias, Agustíncita.